Él estaba también con toda la ilusión ya de volver a ser papá, él ya es papá también de varoncitos y dijimos bueno ya yo... Atención porque nos visita una real diosa, sueño de muchos. Ella es una actriz humorística, además es preciosa, tiene mucha experiencia en el medio, también es modelo, también es conductora de televisión y el día de hoy, no saben, nos trae una sorpresa que lo revela por primera vez en nuestro programa. Me refiero, ojo, sueño de muchos varones durante muchísimos años porque es realmente un bellezón. Aquí está la gran Cindy Marino. ¡Qué guapa! ¡Qué bella bonita! ¡No me dejas que nos iba a visitar! ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Qué bonito se ve en persona tu barriguita, también todavía la banda del chino! Y no nosoté que estaba tan... ¿Cuántos meses? ¡Cuatro y medio! ¡Cuatro y medio! ¡Cuatro y medio! ¡Y ayer ha sido la revelación! ¡Qué ilusión, ¿no? ¿Te puedes poner de perfil, por favor? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Cuatro y medio! Tu primera pequeña... Pequita todavía... Tu primera pequeña tiene 19 años, ¿verdad? ¡Cuatro y medio! ¡Ese año ya cumplió 19! Ok, ¿es mujercita o hombre? Mujer, Pía Fernanda. Y justo ayer hemos hecho la revelación, te cuento. ¡Ay, cuéntanos! ¡Sí! ¡Y a ver! ¡A ver, mujer! ¡No! ¡Me he contratado! Sí, está muy bella. ¿Cómo te animas 19 años después? Yo con mi hija Antonella, por ejemplo, que es mi única hija, siempre estuve como... No te tramas, tampoco. Nunca... ¡Ay, Dios mío! Papá Armando, discúlpame, pero es que esto es una total falta de respeto, porque estamos hablando de la maternidad, y yo pido, por favor, que renuncie. Te pido que renuncie. Es que no va a sumar 19 años más, ¿ya dónde más va a salir la... No, es que... Pero no puede. Por favor, está sin... No, no me voy a meter. Parra, enti querida. Ya, continúa, continúa, por favor. Lo que pasa es que siempre nada más tenemos ese dilema, ¿no? De que si tengo otro, me espero unos años, etcétera, etcétera. Fíjate que siempre, siempre he deseado volver a ser mamá toda mi vida, pero obviamente tenía que esperar a la persona indicada, porque no se trata de salir embarazada de cualquier chico que pase por tu vida. Obvio. Y bueno, ahora estoy en una relación bastante estable. Cuéntame, por favor. Sí, estoy súper feliz. Así que él estaba... ¿Se cuesta tiempo? En regular tiempo. Él estaba también con toda la ilusión ya de volver a ser papá. Él ya es papá también, de varoncitos. Y dijimos, bueno, ya, yo también quiero, queremos ya, listo, intentémoslo. No fue fácil, sí, no fue fácil. De hecho, fue muy, muy, fue un proceso emocional bastante. Porque tú eres muy joven, Cindy. Sí, entonces, ese, quedar embarazada no ha sido definitivamente fácil para nosotros. Aquí viene el tema, Cindy Marinho, y estoy encantada de verte. Qué linda se ve una mujer embarazadita. Embarazadita. Bella, llena de cosas positivas. Y aquí viene el tema. 19 años después, ella cumple su sueño de volver a ser mamá, Cindy Marinho. Y nos preguntamos todos, ¿existe una edad límite quizás para ser mamita? ¿Por qué le costó tanto quedar embarazadita? Hoy resolvemos todas esas dudas. Atención, Janet. ¿Qué? No, atención, señora. ¡Ay, Janet! Ya, ya, hermano, ahorita nos explicas. Con nosotros está la doctora, médico ginecóloga, doctora Abigail Oroche. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Encantada de estar con ustedes. Doctora, buenos días. Esto pasa a menudo, ¿no? Uno se pregunta, como dice Cindy, tienes ganas de ser mamita, pero de repente a tu vida no ha llegado la persona aún indicada para compartir este rol de padres. Y si llega y ya estás llegando a los 40, ¿qué pasa? ¿Hay una edad límite? Vamos entonces con todas las preguntas, doctora. Riesgos del embarazo, dice, según la edad. ¿Cuándo entramos, digamos, de verde y pasamos a naranja, que me imagino que ahí empieza el riesgo? Excelente. Me encanta que hayan puesto este diagrama porque me parece que es bastante didáctico para explicarlo en casa. Ahora, la pregunta central de este bloque es si existe una edad ideal o límite para ser mamá. Límite, digamos. Ahora bien, esto no tiene una sola respuesta. ¿Por qué? Porque si vamos a responder desde el punto de vista biológico, estamos hablando claramente de una edad entre 20 a 30 años, que es la mejor edad, el mejor momento reproductivo de una mujer. Sin embargo, el tema de la maternidad va más allá de lo biológico. Ya, la gente se ha avanzado tanto, hay nitro, hay entonces, diría usted que... Ahora, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, emocional, no necesariamente se va a alcanzar una madurez en ese rango de edades. Y desde el punto de vista social, vemos que cada vez la tendencia para la búsqueda del primer hijo, o de la maternidad como tal, se va desplazando, por supuesto. Se ha postergado, porque claro, las mujeres... Y en el caso de Cindy, por ejemplo, el rol de la mujer, el rol de la mujer, termino la carrera, luego la maestría, luego pongo mi negocio, trabajo, y entonces va postergando el ritmo, el estilo de vida. Doctora, en el caso de Cindy, que se demoró 19 años, ¿es más difícil para una mujer cuando deja pasar tantos años y no los tiene seguidos, por ejemplo? Leanes, fíjate que bueno, yo tengo, acabo de cumplir en enero 37. ¡Buencísima! O sea, yo he estado en la búsqueda desde los 36 años, y a mi edad, a los 36 años, tenía la reserva abárica 0.03 de año. No, empecé tratamiento, empecé primero consumiendo procederonas, luego me prepararon para el in vitro, los folículos se rompieron, se reventaron, no funcionó. Yo iba a decir lo mismo que tú, Cindy, tú tienes 37 años, yo a mis 25 años igual. La reserva abárica. Muy baja, o sea, no tiene que ver mucho el tema de la edad. No, diseminación y nada, era un tema emocional. Al mes y medio, casi al segundo mes, digamos, salí gestando sin nada. Natural, un milagro. Cindy, perdóname, porque los comentarios de mi hermano nos distraemos. Perdón. Es decir, tú buscaste y buscaste, hizo una broma. Hicimos todos los tratamientos. Primero consumí una procederona, luego me prepararon para el in vitro. No funcionó. No funcionó, me prepararon, hicimos inseminación, tampoco funcionó. Tampoco. ¿Cómo saliste embarazada? Fue un tema demasiado estresante, emocionalmente me nos agotó demasiado. Dijimos, no más, cuando tenga que ser, será. Cuando Dios y el universo lo quieras, iba a ser. ¿Y tomaste estas cosas naturales? No tomé después de nada, nada, y quedé embarazada de manera natural. Cuando una conversa de estrés es así. Claro, no sabes el destino y todo. Solo la ciencia no es, no es también el tema emocional. Sí, por supuesto. Mucho estrés en tratamientos, ¿no? Exacto, en realidad es lo que conversábamos justo ahora antes de entrar al aire. Si bien es cierto, nosotros tratamos de dar las condiciones para disminuir el estrés frente a este tipo de tratamientos, pero pues no se puede evitar este estrés sumado del tratamiento. Ahora, es importante que conozcan todas las chicas que nos ven, todas aquí en el set, de que no solamente depende de una hormona antimuleriana. El hecho de tener una hormona antimuleriana baja no quiere decir que no podamos tener leves. Yo no tenía bajísima, doctora, también en 0.0, como dice... Depende de muchos factores, de muchos factores. Ahora, lo que sí es cierto es que nuestra probabilidad de embarazo va disminuyendo. Eso es definitivamente una verdad que no podemos ocultar. Por supuesto. Entonces, no es imposible embarazar conforme va avanzando la edad, pero sí va siendo más complicado. Nos va costando más hacer embarazadas. Doctora, una consulta. Muchas personas que deben estar viéndonos dicen, yo todavía soy joven y no quiero salir embarazada, pero quiero sacarme algunos exámenes para tener claro cómo está mi salud. ¿Qué exámenes deben sacarse? Bueno, de entrada, son dos los estudios que más nos sirven para ver cómo está la mujer en términos de reserva ovárica. Que son básicamente que visite a su ginecólogo para que le realice un recuento de folículos centrales. Es decir, mediante ecografía, nosotros visualizamos los ovarios en una etapa que llamamos fase folicular temprana. Y para aquellas mujeres, el otro, que decidieron retrasar la maternidad, porque es verdad. Ahora, hay muchas chicas que no quieren tener unos hijos tan jovencitos, lo quieren más bien de mayores. En el caso de Jennifer López lo tuvo bastante adulta, entre otras. Y me parece que Cameron Díaz también a sus 50 y tantos años acaba de embarazarse. Para las mujeres como yo, que tenemos 49 años, que estamos ya prácticamente... Te puedes callar en la línea de los 50, donde uno recién empieza a vivir. ¿Cómo se haría? O sea, ya se tendría que salir embarazado con ayuda de la ciencia. Sí, con la producción asistida. Gracias a Dios tenemos a la ciencia de nuestra parte. Entonces, hay muchísimos tratamientos. Otra vez, por favor. Le soplaron tarde. Mira, doctora, están muy interesados en el tema. Muy interesados, sí, en el tema, no sé para quién. Pero... Pero... La verdad tiene 49 años, efectivamente. Yo con 42 años, yo mi hormona antimuliriana estaba en 0, 0, 0. Yo decidí ya no seguir intentando, porque es frustrante. Totalmente frustrante. Porque la hormona que te ponen... Agotante, estresante. Claro, podría desarrollar un cáncer. Agotante. Es decir, es algo importante, hermano. Agotador. Y estresado. Entonces, para Janet, su pregunta. ¿Ella, con 49 años, podría asistidamente quedar embarazada? Podemos realizar tratamientos de reproducción asistida en el Perú, al menos, y esto es por consenso, hasta los 50 años. Ah, o sea, ya puede. Exacto, podemos hacer, pero muchas veces, si ya no contamos, eso habría que chequearlo, si ya no contamos con óvulos, ya sea en términos de cantidad, pero también de calidad, podemos recurrir a otro tipo de tratamientos como lobodonación. ¡Gracias!